José Ramírez conecta batazo profundo por el jardín derecho, la pelota atrás, atrás, goodbye. Cuadrangular de José Ramírez por todo el jardín derecho, horrón de tres carreras. Y los leones del escogido están ganando ahora el duelo nueve carreras por una. Carrera anotada, lograr que 8.5 millones de turistas nos hayan visitado en el 2022, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana, ese jugador llegó sano y seguro con Mexana.